Todo esfuerzo dará fruto. Cada cosa que haces tiene un efecto en tu futuro. No te quedes estancado ni pasivo. Mientras esperas, da tu mejor esfuerzo. Haz y piensa cosas nuevas. Las semillas plantadas con fe siempre nacen. En Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4, la nueva traducción viviente dice El agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Si contempla cada nube, nunca cosecha. Todos los resultados se obtienen sembrando. Por ejemplo, para cosechar un salario mensual debes trabajar todo el mes. Debes esforzarte, actuar, resolver, decidir y estar atento. Todo requiere de un esfuerzo previo. La siembra es un esfuerzo previo. Lo que quieres lograr necesita de sembrar toda tu dedicación para luego esperar el fruto. Sembrar no es solo dar dinero, es dar de nosotros en todas las formas posibles. La parte de sembrar es acción, movimiento, trabajo. No te quedes quieto porque te estancarás, pero tu trabajo tendrá recompensa. Piensa y prueba cosas nuevas. Dios tiene nuevas ideas para ti. No hagas siempre lo mismo esperando resultados diferentes. Lo que no se usa, se atrofia. Mientras esperas una bendición, debes hacer todo lo que esté a tu alcance. Jamás debes quedarte quieto. Sin esfuerzo, no hay fruto. En Eclesiastes, capítulo 11, versículo 6, dice Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde no dejes de trabajar porque no sabes si la ganancia vendrá de una actividad o de la otra o quizás de ambas. Hagamos esta oración. Dios Padre, necesito de tu fuerza y energía para poder actuar y sembrar todo el tiempo en todas las áreas de mi vida. Decido ser una persona de acción para que las recompensas vengan a su tiempo. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com Estamos para bendecirte.